¿Qué tipo de personajes te encanta interpretar si este es uno de esos que rompe con el molde de lo común? ¿O si te gusta ser más centrado en la actuación? No, tiene mucho que ver más allá del personaje con la historia que uno va a contar. En este caso el desafío más grande era poder hacer una peli de género de terror, pero que esté sostenida con los vínculos y sobre todo con lo emocional. Y después meterme en el tema psiquiátrico, que era algo que yo venía estudiando cuando dirigí a Leon Manson 448 de psicosis, a agradecer a Kei. Y un poco como de golpe la psiquiatría, que le agradecemos que es pesista, pero trata a los pacientes siempre de una manera más física, alterando, despertando, calmando, entusiasmando, pero ese dolor no tiene cura. Y es un poco lo que va sosteniendo todo lo que va llevando Bruno en el recorrer de la película. Hay algo también que Eduardo siempre cita en sus películas, en donde hay personajes que están siempre al margen. Tanto pasa con Bruno, con el tema de la psiquiatría, con el personaje de Cremonesi y todo su grupo familiar. ¿Cómo están esperando esta teoría un poco de derrame? En este caso acá hay un accidente, un auto bueno para sacar algo, para poder vender y con eso subsistir, comer y demás. Jugamos con el género, pero siempre en las películas de Edu, y en este caso las películas sobre todo independientes que hacemos con Eusebia en la Higuera, cuentan algo más. Para Eduardo, los autos, ¿representan no solamente las víctimas de accidentes, sino también, por un lado, las personas accidentadas, como el caso del personaje? En ese caso, sí, digo, en este juego, en el juego, de hacer la película, construir el relato, yo decía que para mí cada auto es una historia, cada auto es un sarcófago, cada auto hay una vida y una muerte, ahí que puede ser un accidente de tránsito, también por tiroteos o por lo que sea, pero digo, un poco eso era, ahí hay una fuerza apunta que tiene la película, que cada auto que aparece tiene una historia, ¿no? Entonces, nosotros, entre todos los autos, elegimos la historia del uno. Entonces, ahí hay un trabajo que va por debajo, que es hasta psicológico o simbólico, pero digo, cada auto es una historia. Está bueno que cuenten, Fer y Pablo, lo que pasó cuando fuimos a la locación y lo que dijo el dueño, que es un productor más de la película, porque es un tipo que nos dio la llave para poder rodar, y qué fue lo que dijo ahí el dueño al lugar? Bueno, sí, en concreto, primero, tenemos varias opciones de Zambadero y Pinto, había echado el ojo a ese Zambadero y me decía, no, tiene que ser este, tiene que ser este. Fuimos con Fer y cuando empezamos a contar la historia de la película, a engancharlo y nos miró y dijo, no, 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 no me cuenten más nada, esto pasa, si nos miramos, esto, yo cada seis meses de ninguna limpia el lugar, porque hay una energía muy fuerte que los chicos que laburan acá, a veces no quieren entrar a tal lugar o tal otro, porque es como, y bueno, nos miramos, nos revimos, pero el primer día que nos fuimos a filmar, todos sentimos esa energía que era como algo, ¿no? y laburamos con mucho respeto también, que era lo que la consigna. Sí, y un poco, como decía Edu, los autores están intervenidos por la tragedia, entonces manchas de sangre, balas, vidrios rotos, no es un lugar amable para filmar, y al mismo tiempo nosotros estábamos con mucha alegría filmando una película, era como un contraste muy fuerte. ¿Dónde se encuentra ese Zambadero? General Rodríguez, General Rodríguez, todo esto está dentro también de un proyecto que tiene el municipio de Rodríguez, que se llama Rodríguez Filma, donde te apoyan para que vos filmes, dándote locaciones, ayudando con el cáterin, obviamente pata fundamental para nuestro radar. ¿Hubo apoyo del Inca? No, no, es una película totalmente independiente, todos pusimos nuestros talentos a la hora de, veníamos de la pandemia, esto fue en enero del 21, apenas empezó a abrir un poco en noviembre, diciembre, dijimos, tenemos que filmar, él tenía, Eduardo tenía esta idea, porque veníamos laburando con las autopartes, un poco con esto de lo que, como disparador de la tragedia que podía tener cada historia de estos autos, y dijimos, bueno, dale, esto fue en diciembre, y el 2 de enero arrancamos el rodaje. Y hoy tenemos una peli que viene recorriendo festivales, anuncio, hoy ganamos tres premios en un festival de cine fantástico de Cataluña, mejor director, mejor música, y gané a uno ya como mejor actor, todo muy a pulmón y acompañándola, así que gastamos muchas expectativas para el 6 de octubre en el estreno. ¿Cómo consiguieron el tema de Ciro y los persas? Bueno, con Ciro venimos laburando muchos videoclips de Eusebia, y es un compañero, digamos, artístico de nuestros proyectos, y nosotros también acompañándolo. Acá el libre dirigió varios clips, contavoz ahí. Sí, es un contemporáneo, ¿no? Es decir, es parte del rock, amigo, y hemos hecho varios clips, ya, dos o tres, y, bueno, la idea siempre, a mí me gusta, de sumar artistas, no sé, en Parámos Hollywood, Catupecu, en Cali Dorado, Intoxicados, Estelares, y así es, como la idea de ir sumando talentos, ¿no? Y él vio la película, dijo, tengo la canción, y pensó y propuso Morela, ¿no? Que es una canción de un fantasma, ¿no? De un fantasma, que es, creo, es un cuento de entregar a las dos. Fue intencional que, de alguna manera, sea como película familiar, de varias familias, varios pintos... Varios castes, de Amelia, también en el cast, en el notario de otras películas que se repetían, si fue intencional, y para Amelia, ¿cómo fue debutar haciendo de un fantasma y con tu papá? Bueno, un poco contar eso, nosotros veníamos de la pandemia, y un poco no tenemos la estructura de una gran productora para estar, tener la posibilidad de, si pasa algo, 15 días aislados y demás, porque si no... Entonces, poder laburar familiarmente, en el entorno, poder aislarnos para hacer la película que fue lo que hicimos, tanto nos quedamos en Moreno y en Rodríguez, que conseguimos, también por Rodríguez firma, hospedaje para todo el equipo técnico, fue el aislamiento, mientras que rodamos, para que no haya contagios, y todos los protocolos respetarlos, y después amé en cuenta de esa experiencia. Bueno, como decían, que es un ámbito muy familiar, siempre fue muy familiar, como desde antes de los rodajes, yo los conozco, no sé de cuándo es que soy tu bebé, entonces siempre fue un ámbito familiar, y fue muy divertido, fue, o sea, jugar prácticamente, porque primero a mí me encanta el terror, desde muy chiquita, entonces me hace divertido que me asuste y asustar. Y fue todo un juego, fue más allá del compromiso, y que hay que quedar hasta tal hora, esperar para que vos grabes y todo eso, era todo un juego, era un ámbito familiar, y salían charlas, y o sea, siempre me cuidaron mucho, encontraba algún lugar para dormir, Sí, armábamos camillas ahí, paulichas ahí. Fue muy lindo, bueno, sobre todo para jugar, divertirme, me duerme en el ámbito, y bueno, fue todo lindo. ¿Por qué la obsesión con el ciervo? Ah, cuente, cuente ahí. Bueno, yo había pensado en el zarradero, y digo, si uno va a filmar una película de la selva, la selva empieza a ser un personaje, si uno va a la montaña, la montaña es un personaje, y en el desarmadero los autos son personajes, y en esa locación, cuando la vimos, una locación que se tocaba encarnando, estaba esa estatua, y tenía la parte de la realidad, en un ornero, como una cosa de un tercer ojo, un cíclope ahí de un monstruo, y después, bueno, el ciervo representa también la cultura selva, como la idea del artista, o sea, está relacionado con las artes, y esto es, para mí fue un disparador, para la película, para el motivo de las pinturas del personaje de Bruno, que no las pintó yo, sino que las pintó yo, que de alguna forma era, lo que yo hago, lo que hacemos es utilizar lo que te da el decorado, lo que te da la realidad, y transformarlo en ficción, así que eso me pareció como importante, después de ahí, se transformó en el motivo, de su obra, y también, lo que le sucede al personaje de Bruno, es que la elección por el arte, de alguna forma, colabora a la destrucción de su familia, por eso él después dice, no quiero pintar nada, yo ya no pinto más, era un poco jugar con eso, entonces había que encontrar un símbolo, que represente su arte, por eso al final aparece pintando el ciego, entonces era como, darle su opinión, encontrar un elemento, que te da la locación, la realidad, y desarrollarlo, y sumarlo, y mezclarlo a la ficción. Otra cosa que te quiero preguntar, es por respecto al sistema de salud mental, siempre una crítica, en este caso de una película, se ve que, como que el sistema, dentro de todo funcionaba, porque había un acompañamiento, otra persona, que la doctora, cuando lo llama, lo atiende, lo reconoce de inmediato, después lo va a buscar, el mismo enfermero, el mismo enfermero, que lo acompaña hasta la puerta, como que, abrochaste los cordones, esto es como, como que hay un acompañamiento, un acompañamiento, ¿no? Y digo, ¿cómo lo tomás vos? Bueno, en el tercer mundo, el acompañamiento está siempre desde lo humano, entonces digo, nosotros decíamos, pensamos que, que la malena, la actriz, la doctora tenía que ser una persona joven, y no una actriz, una persona más grande, porque, era como reforzar eso de que, la humanidad de los personajes, ¿no? cómo está el acompañamiento, eso fue lo que pensamos después, lamentablemente, y esto lo digo desde la ignorancia, pero las instituciones no funcionan, o sea, hay una crisis, o sea, uno lo ve, lo ve permanentemente en las noticias, hay una deuda pendiente del Estado, más allá de los gobiernos, o sea, el Estado no está solucionado, y de alguna forma nosotros agarramos eso, para volver a Bruno, y la revisa, ¿no? o sea, pero digo, la peli trabaja sobre eso, o sea, que están presentes, porque, están presentes, humanamente, 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 como se regrata ahí, lo que le pasa a Bruno, ¿no? como, ¿crees que tome la pastilla? Toma la pastilla, pero a mí lo que me pasa es otra cosa, claro, esto que hablaba yo al principio, ¿no? como que ese dolor, no tiene cura, no tiene cura, no tiene cura, no estoy loco, estoy solo, le dice Bruno, sí, ese es el agador, sí, es eso, claro, eso justamente, porque me impactó, el latiguillo, me impactó el tema, de cómo el personaje de Luciano, no queda solo, específicamente, y no hay una contención, más allá de la medicación, ¿no? ese acompañamiento, que no está, y lo que decís, y otro es, enganchando, a mí me llama mucho la atención, el tema de los ciervos, pero también las siluetas, ¿no? ¿cómo manejaste todo el tema del arte, que a mí me va impactando, todo eso, lo que va dejando la película? Bueno, yo creo que esta peli, de todas las que hicimos, es la más precisa, ¿no? Maravilla, está todo pensado, está todo tocado, también, mágicamente, porque el ciego apareció ahí, y los autos aparecieron ahí, pero digo, el origen estético de esta película, es el cine de terror de los 80, o sea, Carpenter, Cronenberg, y alguno más, que el de Brahe de Palma, la aparición de la silueta, de Gara Kovacic, es caca, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, de alguna forma, ya está todo hecho, lo que hacemos es, reciclar y homenajear permanentemente, ¿no? Así que, bueno, está como la idea del rojo presente, casi, arbitrariamente, aparece una luz roja, que ilumina del fantasma, del personaje, y después, para mí, lo que va a mi interés, de la peli, es cómo empiezan como fantasmas, y después, el artista, ¿no? No pinta, pero construye, las presencias, ¿no? Entonces, se rodea, arma esa escena, con su esposa, con su hija, entonces, esa es su obra, esa es la obra de Luna, no ya apuntar, sino poder conectarse con eso, y eso tal vez es algo que, la psiquiatría no puede llegar a entender, ¿no? La culpa es una constante, en la película, que hay en cada personaje, ¿cómo lo sintieron, el personaje del primo, y del enfermero? Qué buena, pues, la culpa, ¿la culpa? La culpa, sí. Sí, bueno, primero, yo estaba teniendo un asunto a la parte de la psiquiatría, y todo eso, claro, con el psicólogo, el propio actor, y, 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 y rescato lo que dice Eduardo, ¿no? Es que hay una parte humana, que nosotros no conocemos por ahí, ya del lado de adentro, de las instituciones, donde se trabaja, con gente psiquiátrica, pero sí está, por sobre todas las cosas, la parte humana, de la gente que se dedica a eso, el tiempo completo, siempre está, ¿no? El tiempo dedicado, exclusivo, para poder contener, ayudar, y hacer, compasar ese tiempo, que realmente no está en su sano juicio. Y después, bueno, la parte de la culpa, porque, viste, bueno, que el enfermero mío, tiene hábitos, él está usando, y por ahí se le escapa en el globo, cuando está ahí, bueno, eso tiene que ver, la suya, pero bueno, ese descuido, ese descuido es terrible, digo, nosotros vamos a gastar, parece gracioso la película, pero igual es terrible, porque digo, Bruno, que tenía que volver a encontrar la contención, tenía que encontrar todo eso, en realidad, se le escapa, el loco, porque vos estás en el cabo de vicio, me parece que es terrible, y que eso lamentablemente pasa, ¿no?, en el sistema de salud argentino. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, en el caso de Roberto, también, en un momento, dijo Luciano, de esa familia que va a buscar, se saca provecho de esos autos, Roberto hace lo mismo, en otro nivel, ¿no? Ese tipo que saca provecho de ese auto destruido, le saca plata, en un momento le dice, esto es todo guita, ¿no? Y él, más de eso, él lo ayuda en eso, más de eso no lo puede ayudar, no tiene como una idea de decir, bueno, lo puedo ayudar con esto, con otro, por eso acude rápidamente a la doctora, porque no, la contención de él es eso, son mis amigos, te doy esto, que para mí también tiene su lado, buscamos un lado, ¿no? Cuando le muestra, dice, mira que eres un novio, no, no es lindo, bueno, pero yo siento eso, como que Roberto es un, saca provecho de eso, también, de otro lado, pero mucho, en un momento dice, viste como son los negros, y bueno, ahí está, ¿no? Y eso, tajante. Pero le ofrece algo mejor, y no lo quiere, porque le ofrece la casa, donde vive él, que hay música, que es algo linda, y eso, yo, no sé cuál es la historia, para pasar con eso, pero él repiere estar en medio de los autos, y en un trailer. ¿Qué tal? Así es. ¿Susana? ¿Qué tal? Susana Salomó, para Luciano, y otra para los dos clientes, Tu preparación, que para trabajar en el desarmadero, ¿cómo fue esa preparación física? Porque no hay nada fácil trabajar en ese lugar, más que vos, o sea, porque no tenés la experiencia. No, tengo experiencia, porque hice millones de laburos antes de esto. Millones, cuando hay millones, millones. Un poco fue el asesoramiento de la gente del lugar, y lo mismo que dice el personaje de Pablo, tenés que desarmar esto, que se yo, papá, fue lo que le pregunté al dueño, me dijo, acá sacamos esto, y si se necesita una puerta de acá, para no ser que, la sacamos de acá, la reuníamos con esto, inclusive, teníamos un compañero actor, que necesitaba algo para su auto, fijate, si te sé, que algo no está mal, o sea, es así. Creo que lo más complejo fue sostener ese estado, porque pareciera como muy quieto, pero hay una intensidad brutal, hay como un latir constante de alguien que no la está pasando bien. y ser muy cómplice, hay algo ahí que con Eduardo tenemos un entendimiento ya, aparte de vínculo familiar, y de amistad que tenemos, de laburo, en donde Edu tiene muy en claro lo que quiere, y acá el rol establece una responsabilidad gigante, o sea, de la cámara para adentro, a mí me dice, operá, y él me va viendo afuera, y casi sin palabras, nos entendemos muy bien, y después, bueno, como sucede con todos los rodajes, uno tiene que tener muy en claro el recorrido, cómo va graduando esas pequeñas cosas que se hacen desorganizadamente, cómo vas dosificando los estados para que después, en el armado total de la película, tenga que ver, pero es un laburo empresarial que tiene el cine, y que se disfruta un montón. Y para Eduardo, me gustaría que nos cuentes cómo fue el trabajo de la iluminación, de la música, toda la parte técnica. Bien, como te decía antes, esta es una película muy afinada para mi gusto, donde la música era muy importante, hay como un juego con mucho respeto que la doctora le dice un chiste le dice que no escucha reggaetón y va al lugar, o sea, la música se transforma en un personaje, ¿no? O sea, claro, entonces, no es que la música, no, la música es un personaje, está el reggaetón que hace mal, no digo que sea mal el reggaetón, pero hay una parte del reggaetón que no está buena, que posifica a la mujer, o sea, claramente, entonces, esa parte está, después, está la música clásica, que es la música que nos puede ayudar a recuperarse y la que él adopta, ahí aparece un elemento estéril, que es un radio grabador, los 80, Kronenberg, Crash, o sea, hay un elemento que nos lleva a la década del 80 y también hay un color, bueno, yo soy fotógrafo, la foto no la hice yo, la hizo Fernando Lumore, pero hago una bajada del color, cada perigua tiene un color, cada personaje tiene un color, siempre, como coronado, blanco y negro, cada perigua tiene un color y eso ya nace de entrada, de guión, en mi caso. Entonces, todo está pensado, encuadrado, pensado y después la edición, toda la edición era súper importante. La música la hizo Manuel Pinto, es Pinto, pero no es familiar de los Pintos, pero lo aceptamos por el apellido. Manuel trabajó con Leonardo Fabio en el aniceto, fue uno que generó el famoso, el sonido alucinante de los gallos, peleando, ¿te acuerdas? Los silencios, o sea, lo hizo él. Y después el sonido y el sonido de Pablo y Razábal, también, el sonido fundamental, la aparición del fantasma y esto que decían, ¿cómo aparecen como fantasma al principio de la miedo y después la propuesta era que no den más que se conente. Y a mí lo que más me gusta de la película es con la construcción que hace Bruno en su obra de pedir al reo, al reo, al negro, que no mata, cómo Bruno avanza sobre los hijos y demás para que para obtener la libertad y de poder reencontrarse con sus amores. Eso me parece así como lo más, que lo hablábamos con Fernando, hablábamos del rodaje que es muy fuerte. Me acuerdo que lo tenía que hacer. Lo más fuerte que me lo pasó es que ya incluso le sacó la duda Eduardo que te dijo que te hubieran matado en ella estudiando a tu persona. no, me cremó de ser yo con la... La plana. Sí, 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 por eso ahora me quedo más tranquila. Que no fue ninguna alusión sino que fue por decisión propia. Así es. Me pones en la camiseta. ¿Ustedes sabrán de que cuando fueron a trabajar en el desarmadero una cosa con la que se encontraba un poco de la energía medio incómoda? Entonces, es una pregunta general para todos. ¿Cuál fue la escena que, no sé, la sintieron como más difícil de construir o que la tienen como más en la retina de que fue... que la recuerdan así muy acartiendo? En lo personal, físicamente fue el final porque fueron, si bien está editado, fueron 200 metros de arrastrarse entre vidrios. Yo iba viendo cómo me iban sangrando las manos de que está todo vidrio molido y eso que lo hicimos varias veces con respecto a lo físico, ¿no? Cómo ir acompañando eso de distintos puntos como iba contando Eduardo. Fue una escena compleja que además estaba en sincronización con la aparición. Pasé que estamos contando demasiado. de otros personajes que aparecen recién en ese momento, ¿no? Eh... Eso fue realmente, fue una jornada muy intensa. Una que fue muy intensa es la primera vez que aparece Amelia con su madre en el auto y hay un accidente en la autopista. Eso nos pasó. En simultáneo. En simultáneo. Hace 50 metros un choque múltiple ahí en el acceso de... Claro. Había algo que por eso tenía que ser ese desarrollador, porque el desarrollador está pegado a los... Autos muertos están pegados a los autos vivos, ¿no? Están pegados a los lados. Entonces, esa imagen, ese dron que cuenta al principio son los dos universos, ¿no? Sucedieron el momento, el momento del encuentro que uno no se encuentra con su mujer y su hija, al momento que estábamos rodando el show, un choque múltiple, ahí en los 50 metros. Estaba Clara, estaba... Era así, estábamos por filmar, Clara estaba dentro del auto, ensangretada, en ese momento y se escuchó un sonido, una banda sonora de la realidad otra vez que era la frenada y el impacto. Y con Clara, era algo que había sucedido en la ficción, ¿no? Estaba pasando ahí. Eso fue muy... A mí, ahí yo estuve muy bien. Porque el Acuerdo de Pablo salió corriendo a la revista y yo dije esto nos estábamos metiendo en algo fuerte. Además, un gran fotógrafo amigo yo le pasé la película y no le apurro a ver, ¿no? Porque también hay algo que pasa que gente que algunos familiares no pueden ver la vida, ¿no? Claramente. Por los familiares perdidos y la gente de edad. Familia y Fernando. No, con respecto a ella preguntar, digo, me parece que el lugar está como dividido. Hay un lugar que todos sectores de puertas, todos los autos habían desarmado, todos los repuestos. Cada lugar tenía como una energía particular, me parece. Lo sentimos en el mismo momento que fuimos a las locaciones, pero yo igual lo hicieron con Luciano, me parece que la escena esa del final, no sé si el terreno y el sancio o ya estábamos llegando al fin de rodaje porque era de entrada o la madrugada o por verlo y acompañarlo a Luciano que nosotros no participamos de esa escena, pero verlo ahí con la media, me parece que todo el resto de los chicos parece que esa parte era como fiel de gallina. Un amor, sí, vos amas. Yo me acuerdo de algo que nos pasó con Clara pero no fue en el salvadero, fue en esta casa, ¿cómo era? La que tiene el cielo. Y entonces estaban grabando en la iglesia que era la última que íbamos nosotras porque... La que aparece en la puerta. Sí. Sí. Y entonces enfrente teníamos la casa y nadie lo vio porque estaban todos mirando para este lado y se entendieron se apagaban y se ponían las luces así. Y nos quedábamos ruiduras, nos cargamos de miedo y lo verdad fue que era un lugar como con una energía más... Suave. Sí, como... circulaba más la energía. Y después en el salvadero yo sentía más energía adentro, en los lugares donde está todo... Apilado. Apilado que afuera. Y adentro no grabamos mucho. Creo que se grabó esa de las puertas y eso. Y listo. ¿Cuánto tiempo duró la grabación? Fueron 15 días más o menos. Pregunta para Eduardo. Eduardo, vení a España, hace poco llegaste a España, firmaste en España, le gustaría saber qué firmaste, cómo fue tu experiencia y también me gustaría saber o preguntarte cómo viste el cine allá en comparación con el nuestro, qué crees, qué nos falta, qué es por la ley de fomento, si querés decir algo de eso, evitar el apagón cultural o de eso. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, fui a filmar una serie, una serie de seis capítulos, una comedia dramática que me hizo acordar a una que la habíamos filmado a Cinesquio, se me lo hace, que es para los tres. Y bueno, me encontré con un equipo técnico y actores españoles que como muy trabajadores, pero bueno, me encontré con otra cultura del set, ¿no? O sea, encontré como que no estaban acostumbrados los problemas, ¿no? Nosotros vivimos los problemas. Entonces, de pronto había algo en el piso y dos se frenaban o el auto, había un auto que no arrancaba. Yo sí, me detiene película que los autos lo arrancaban, ya por lo que no arrancaban. No, 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 me encontré con esa diferencia cultural. Después, bueno, me encontré con que hay, con que, bueno, allá firman con otros presupuestos, claramente, que acá no, y, pero lo más importante es que, digo, no pueda haber forma que no se apruebe en ello, o sea, no puede, Argentina culturalmente tiene 100 años de historia de cine, de teatro, o sea, Argentina es un país extremadamente cultural, o sea, no hay forma, o sea, no puede ser que no, o sea, pero la política hace eso, no como que ir a todo al último momento buscando algún rédito, no, tiene que decidirlo y hacerlo ya, ¿por qué no estar todos esperando como sufriendo? Basta de sufrir, basta de sufrir, o sea, no se puede, hay que definirlo ya y hacerlo, o sea, es una paja, es como un control, ¿no? No basta. cada uno siente que es una negociación entre ellos más allá de lo importante que significa que ya está media sanción dada y estamos esperando esta barra, esta última, no sé, que es largo, no sé, uno empieza a creer que hay otra cosa interna entre ellos, ¿no? No, un juego, no, basta, esto es así, porque este país tiene una historia cultural, de cine, de teatro, que dice que no tenemos, tenemos que sufrir, encima que no tenemos presupuesto para afirmar o para crear, o sea, basta, no nos tengan así, como nos tienen como, es una acentación, después te estoy dando un poco, ¿sabes? Gracias. No sé si, sí, sí, sí. Hola, bueno, algo mencionaron ya, pero quería saber qué esperan o qué se imaginan de la reacción justamente de familiares que perdieron personas en accidentes así. Nosotros acompañamos la película en algunas proyecciones, el estreno aquí fue en el festival de Mar del Plata, en una sección que era como noche de estreno o algo así, y fue muy loco lo que pasó al final de la película, que en una película de género, de terror, haya tanta gente emocionada, abrazándote, que te quieran contar una historia de algo de lo que les había pasado, de cómo les había tocado la película más allá del género. No sé, es algo que tiene la película, uno no busca generar una reacción en particular, sino que estamos contando una historia. Por ahí que puede pasar con una película infantil, que hay algo que alguien le toca también, ¿no? pero bueno, esta película que une dos géneros. Por un lado tiene los tópicos del cine de género y del terror y después transita la tragedia, que creo que es de los géneros más transitados en la historia de la dramaturgia, ¿no? y de la tragedia como lo liga lo emocional y cuando está sostenido algo de lo emocional si no te pasó no te va a pasar desapercibido porque la trompada llega, ¿no? Sí, y además hay que, a mí, el cine que me gusta, el cine que nos gusta a nosotros es que se conecta con la realidad, o sea, es algo real, no lo vamos a poder solucionar, es algo, o sea, que el Estado podría ordenar las rutas, no sé, digo, eso es algo real, pero digo, nosotros hacemos películas conectadas con la realidad siempre, o sea, todas las películas tienen, y eso es lo bueno, hacer una obra de arte a partir de un hecho concreto de la realidad. Yo, quiero agregar algo porque a mí me parece que es lo más importante que tiene esta película, con respecto a lo que vos preguntás, digo, más allá de lo trágico y aquellos que hayan tenido familiar o alguien cercano que haya perdido un accidente de tránsito, digo, aquí yo que perdimos gente importante en nuestra vida, me parece que lo más importante no es el accidente en sí, sino lo que cuenta la película es justamente la escena esa que decíamos, al final me parece que es la síntesis superadora de la película de nuestras vidas, en general, que nos tenemos como una lucesita de esperanza que después esté más allá y algo más, para ahí nos reencontramos con la gente que nosotros queremos. Ese es más o menos como el meta mensaje o el subtexto de la película que me parece que es más interesante. Sí, por eso es como tiene un final que lo hablamos con Clary y lo hablamos con los chicos, tiene un final, es decir, el happy end que es el reencuentro con la familia, o sea, dentro de un mundo de terror y de una tragedia, pero digo, el artista genera su obra de arte que es su propia muerte para preguntarse con su familia. Digo, más allá de todo de esta unión de los dos universos, digo... Pero esto queda entre nosotros, no muestren al final. No, no, no. Pero digo, la idea es esta, ¿no? La idea es esta, de decir, bueno, ahí está ese reencuentro, y la posibilidad de una saga, ¿no? Porque esto también tiene esa intención. Como dice Eduardo, disparador, cada auto, cada accidente, puede ser una historia, una tragedia a contar. ¿Por qué no seguir contando historias desde ese lugar? Así que, bueno, ojalá podamos seguir desarrollando. Bueno, y esa es la gran alegría nomás, se volvemos a esa mancha a la gran alegría. No, a la gente tiene un propósito de ella. Muchos noticios de lo que dijiste sobre la colección de los autos muertos de los autos griegos, con el título. A mí me dio medio, se estina con el título, me parece en el medio de la autos griega. En el de ser madero, estos van a estar muertos en algún momento, fue lo que nos pasó por la cabeza, así sabemos de ese título por los autos griegos, para arriba de la autotíquica. Y cómo la película hace ese sentido. Sí, claro, claro. Vamos a una baja, Elena. Genial. Yo, que es mi vida, si te he, después de dar testimonio de vida, porque yo es mi vida, del accidente. Yo creo que en un marido y a mi hija en un accidente. Y esas energías que ustedes no hablaron son reales, porque yo no siento. Pero no siento en forma de fantasmas, sino en forma de ángeles. Claro. Claro. que me ayudan a seguir adelante. Claro. Y con mucho, muchas cosas. Muchas gracias. Está bien esto que decís, que lo nombraste, que empieza como fantasma y termina siendo ángeles. Sí. Porque esa acera o ese encuentro me encanta. y tengo la sabiduría y deseo de que cuando sea repartida se lo voy a hacer. Claro. Bueno, genial. Sin duda, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, cerramos acá. Gracias, Sergio. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Pinto, director del Desarmadero. A todos los de SRS. Los invito a ver la película que se estrena en los cines el 6 de octubre. Así que los espero. Sí, ¿qué es eso? Sí, ¿Quieres estar de acá? ¿Cómo se nota el director? Acá va a venir. Te moví el trícola. Hola, soy Luciano Cáceres del 6 de octubre. Estrenamos el Desarmadero Terror y Tragedia de Eduardo Pinto. Nos vemos en las mejores anas. ¡Gracias!